Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidos a Imperator Round, bienvenidos a este maravilloso lugar, bienvenidos a Manco de Lepanto. Vamos a ver, después de todos los cambios que estuvimos haciendo para tratar de mantener la lealtad en los diferentes lugares, en las diferentes provincias, vamos a ver Manquete si somos capaces de hacerlo funcionar. Ya tenemos las provincias en peligro porque sí, sí, tenemos mucha lealtad, pero es que bajan a ritmo de 0.75, ritmo de 0.90. Así que muchísimo cuidado, vamos a intentar mantener el tesoro a flote para construir todo lo que podamos que nos ayude en eso. Así que Manquetes, dicho eso, bueno, esto casi lo podría deshacer, bueno, vamos a dejarlo ahí por si me sirve para algo más adelante. Así que Manquetes, dicho esto, vamos a quitar el pause y vamos a sufrir muy probablemente. Bueno, tenemos por aquí el tema de la Navisys, ¿es gobernante? ¿What? ¿What? ¿Gobernante? ¿Nani? ¿Por qué me dice que es gobernante? ¿Solamente pueden hacer los gobernantes esto? ¿What? Bueno, ahora lo veremos. Vamos a verlo con este, vamos a ver qué opciones tenemos. Voy a poner el mapa de provincias, que me parece que me va a resultar muy útil ahora. Vale. Bien, este de aquí, ¿qué es lo que quiere? Soy de la importación de cerámica, para adentro. Vale, este de aquí. No puedo hacer la Navisys porque es gobernante. O sea, solamente puede hacerlo si gobierna, o sea, si el que tiene las tropas es el gobernante. Pero no entiendo esto, ¿por qué? Es gobernante. O sea, me está entendiendo que tendría que coger, vamos a ver si lo entiendo, a este tío de aquí. O a mí mismo, me imagino, o al propio, vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues supongo que puedo quitar a este y poner al propio, ¿dónde está? Al propio gobernante. Vale, a Carquinos. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Entonces, este debería poder hacerlo. Antinon es la capital de provincia de Aternum. Vale, tendríamos entonces que ir ahora a la capital de este sitio, que será aquí, supongo. O sea, como me lo está tapando no lo veo, pero sí, supongo que me dice que vaya hasta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, marcha forzada para llegar lo antes posible y venir aquí. Dar una buena impresión. Nuestro cargo ofrece varias formas de halagar públicamente a Acnonios elitaliota Timoteith. Sin duda se enterará si elogiamos adecuadamente sus acciones en los salones de gobierno y entre nuestros notarios. Bien, no huele a dinero, parece buena opción. Bien, otra alternativa es un lujoso sacrificio en su honor, que es imposible de ignorar. Además, pocos desprecian el obsequio de una estatua pública, sobre todo de una halagadora. Vamos a ver, elogiar públicamente me quitaría influencia política, cosa que tampoco me interesa demasiado. Sacrificar un toro en su nombre perderíamos 5 de estabilidad, tampoco me interesa. Encargar una escultura en su honor, 20 de oro, bien. Esto además, bueno, las tres progresaban bastante. Voy a utilizar esta, la del oro. Es que encargar una estatua en su honor, vamos a darle aquí. Vamos a ver si funciona, porque es más caro conseguir la influencia política, sobre todo ahora que tenemos la expansión agresiva que reduce todo. Bien, vamos a ver si podemos hacer la análisis ahora. Y esto de aquí, Beneto quiere cereal, pues cereal para Beneto, yo sin problema. Quitamos esto. Vale, vamos a poder hacer la análisis, ¿de acuerdo? Está reduciéndose bastante la lealtad, bastante, bastante muchísimo. Entonces, tenemos que hacer dos cosas a la vez. Por un lado, mantener la lealtad de una manera decente, y por otro lado, aumentar la felicidad de los ciudadanos. Así que vamos a hacer, vamos a intentarlo. No obstante, fijaos que ya se me está avisando de que va a haber guerra civil. O sea, que cuidadito. Vale, lo primero que voy a hacer, la análisis aquí. Bien. Por lo cual... ¡Ah! Entiendo. Vale, entonces, ya entiendo lo que es lo que hace. Vale, vale. Aumenta la lealtad en 5, la lealtad global, digamos, en 5. ¿Vale? Y me da más 0.25 de... Mira, fijaos ahí, que tenéis una cosa positiva, una cosa verde, ¿lo veis? Ahí el primero de todos, visita real, más 0.25. Vale, y me da ese extra. Pues voy a intentar hacerlo en todos los sitios. No sé cada cuánto puedo hacerlo. Vale, ¿no ha sido visitado recientemente por nuestro gobernante? Vale. Entonces voy a ir a todas y voy a gastar influencia política en todas ellas. También hay otra cosa que quiero hacer, que es utilizar esto de aquí. ¿Vale? Instalar procuradores... Perdón. Instalar procuradores provinciales. Que lo que hace es aumentar también la provincia local y la producción. Bien. Entonces, vamos a ver que esto de la guerra civil, que no me mola un pimiento, pero que, bueno, pues ya nos imaginábamos que podía pasar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Existe el riesgo de una guerra civil en Magna Grecia. El 32,05% de la base de poder es desleal. ¿Y qué pasa aquí, tío? ¿Quién está despreciado? Los Philaidai están despreciados. Pues eso sí que no debe pasar. Me cago en la leche. Vamos a darle un cargo a este. A ver. Este tiene 66, 85. Vamos a darle... Ah, este no puedo quitarlo. Vamos a darle... Vamos a cambiarle a este. Y vamos a darle el cargo a algún Philaidai. Al ciego no puedo, pero... Ah, coño, pero este es Philaidai también. Vaya liada, si quito uno y pongo otro. Vale. Este no puedo moverlo y este tampoco ahora. Me cago en la leche. Me cago en la leche, Merch. Tendría que quitar entonces uno de los míos. Tendría que quitar un Agatoclid y poner un Philaidai. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Tendría que quitarle un Agatoclid como este, pero este no me mola. Ah, no es menos. Este es menos. Vamos a ver si tenemos un Philaidai que sea bueno. Cuatro. Vaya basura, tío. Un Agatoclid. Hostia, expansión agresiva, eh. Es justo lo que necesito. Philaidai. 10 de Oratoria. Necesito meter a este, pero ya. Y además tiene algo de... De habilidad política. Venga, pues voy a meter a este. Y con esto soluciono dos problemas. Uno. El evidente, el que estamos mencionando. El de la insatisfacción de las familias. Y dos. El impacto de la expansión agresiva se va a reducir más con este a largo plazo. Bien. Bien. Sin creerlo hemos conseguido lo bueno. Bien, manquetes. Bien. Bien. Vale, lo da moral por ahora no me importa. Vamos a ver cómo hacemos esto. Guerra civil. ¿Qué hago en la leche? Las guerras civiles. Lechugas. ¡Ah! 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 Este. ¿Por qué eres tan desleal conmigo? Conspirando en secreto. ¿Llevar a juicio? No. Revocar propiedad. Podría quitarles propiedades y cosas. Vamos a quitarle propiedades. Quiero 5 de lealtad. Ya no es nada leal conmigo, así que... Se puede ir a la porra. Vamos a quitarle todas las propiedades que tenga este. Fuera propiedades. ¿Quieres ser desleal conmigo o quieres causarme problemas en la guerra civil? ¡Hala! Convertir en rival. Podría convertirlo en rival para ver si me lo puedo cargar de alguna manera. Voy a mirar una cosita. Vamos a ver manquetes. ¿Qué tiene este? Satisfacción con la vida. ¡Nope! ¿Qué rápido se te va a cagar eso, compañero? Motéis. Vamos a convertir este en rival. Su reputación. Podría difamarla, pero entonces aumentaría mi tiranía. Justo ahora no me interesa. Vale, pues nada. Tenemos problemas con este. Que tiene bastante base de poder. Le hemos quitado... Unas propiedades y alguna cosita. Parece que se ha calmado un poco. Bueno, manquetes. Vamos a darle caña a todo lo que podamos. Vamos a avanzar. Por ahora parece que podemos... Parar un poco la guerra civil. Veremos a ver cómo continúa. Conforme vaya bajando esto, cada vez la guerra civil está la más cerca, ¿eh? Conforme vaya disminuyendo esto. Así que bueno, con cuidado. Vamos a mover este a los diferentes sitios. Neapolis. Menos 0,04. Me va a dar igual. Menos 0,75. Este es otro rollo. Ahora la provincia es esta. Latium. Así que vamos para aquí. No, aquí no estoy moviendo. No estoy moviendo al que tengo que mover. O sí. Ah, coño. Qué viejo le he visto a Carquinos. Este se me muere en cualquier momento. Vale. Vamos a poner marchas forzadas. Nos vemos a Latium. Y menos mal que no hace falta para la Anabisis. Menos mal que no hace falta... El... Un momento. Voy a venir directamente aquí. Aquí. Como digo, menos mal que no hace falta... Que los soldados estén cobrando buen dinero. Porque los tengo ahora con salarios bajos. Voy a venir aquí manquetes y os voy a explicar por qué. Cuando haces la Anabisis ganas 5 de lealtad. La provincia es la más baja. Así que voy a empezar por aquí y iré a las demás. Bien. Esto me da exactamente igual. Aquí no sé si puedo importar algo. Uy, puedo importar algo en algún sitio. Qué bien. Está muy bien. Vale, a la capital. Vamos a intentar importar... Pelas, quizás. Uy, civilización tampoco estaría mal. Vamos a ver cómo está esto. Civilización 74. Está en el máximo, creo. ¿No? 173 y tengo 74. Está en el máximo ya. No puedo aumentarlo más, lamentablemente. Vale. Hombre, si lo pongo un poquito más... Nah, está ya en el límite. Vamos a ver entonces esa importación. A ver si tenemos algo bonito, algo interesante, algo maravilloso. De esto el hierro. Podría conseguir más hierro. No me interesa. Estos alimentos locales a mí mismo no me interesa. Es que ya lo tengo bien, bien supplied. Lo tengo bien, bien suplido. Estos no los voy a coger porque me vienen bien para otras provincias y no quiero gastarlas aquí. Pieles, metales básicos. A ver, producción local de personas libres. No. No, 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 no. Algo de esto. Cerámica, puntos de investigación, mármol o tela. Vamos a coger la tela. Ah, pero me viene del antium. Me cago en la leche. No, no, porque esto me viene de... Joder, no quiero que me vengan de mis propias tierras. Al final mi tierra es tan grande que muchas me pueden venir de mi propia tierra. Pero yo no quiero que me vengan de mi propia tierra. Mira, esta podría hacer que no me viniese de mi tierra. Claro, yo no quiero esto. Lechugas. Sal, bueno, la sal... La sal sí me puede venir bien. Ah, pero me viene de pisa, que esa la tengo controlada yo también. Este es uno de los problemas de tener ya tan grande todo. ¿Eh? Tenerlo tan grande todo. Vamos a ver. Olivos, ¿no? Bueno, el pescado he visto que me podía servir. Venga, vamos a coger esto de iliria. Sobre todo por el beneficio económico que me va a proporcionar. Poco otra cosa. Bien. Importaciones hechas, importaciones hechas. Aquí hay uno de dos. Vamos a ver si puede importar algo interesante. Olivos y vino. Olivos. Pero aquí importo yo olivos, ¿no? Sí, tengo excedente de olivos aquí. Pero el vino no lo importa, así que... Vamos a coger el vino. Vale. Aquí cero importaciones. Una de una. Cero de una. Olivos. Perfecto. Aquí lo mismo. Olivos. Sí. Al final los olivos es... Lo de los esclavos. Que es lo que necesito, así que... Cero de uno. Me queda esto. Más olivos. Si tengo más olivos, me los llevo. Sé que estoy perdiendo muchísimo oro. Igual estoy perdiendo como dos o tres de oro al día. O sea, al mes, perdón. Pero me viene bien. Me viene bien porque ahora mismo me hace falta. La felicidad de los esclavos es fundamental ahora. Bien. Más movimientos que tenga que hacer. Vale. Este se va para allá. Vamos allá, manquetes. Avanzamos rápido. El gladiador. Un gladiador antes desconocido ha logrado una gran notoriedad en la arena recientemente. Vamos a ver qué hacemos con este hombre. Lo puedo comprar y obsequiárselo a este hombre. Porque será bastante enforjar. Con esto perdería cinco de popularidad. Con esto perdería diez de influencia política. No me mola ninguna de las dos. Voy a hacer esta, pero no me mola ninguna. A ver qué pasa aquí. Egipto. ¿Qué quieren esta? ¿Qué quiere esta gente? Creo que quiere sal y hierro. Pues venga. Uy, va a caer. Me confundo. A ver, tengo aquí unos cuantos desleales. ¿Este cabrón es desleal? O sea, este es el gobernador que le he puesto es desleal. Me cago en su puta madre. Base de poder en el país. Eso me reduce la... Me cago en la leche. No me fastidies, tío. Este tío es desleal. O sea, con todo lo que me he esforzado... Y no quiero sobornarlo, tíos. No quiero sobornarlo. O sea, confío en este tío para que gobierne bien. No voy a hacer nada por ahora, ¿eh? ¿Quiere provocar a quién? Alguien de mi familia quiere provocarle. ¿Por qué? ¿Por qué dejó a mi gente en paz? No busquéis problemas, coño. Desapareció una reta comercial. Ya no importamos olivos. Ni mármol, ni piedra. ¿Qué? Bueno, pues nada, hay que joderse. Vale, aquí de estos no quiero gastar. Vamos a volver a ver si tenemos algo interesante. La tela. La tela ya tenemos, ¿no? Aquí. Vamos a ver. A ver. Mármol, cerámica, punto de investigación. Vamos a coger la cerámica. Ah, pero la cerámica las... Ah, son todas mías, leches. Por eso no ganamos dinero. Así no se puede trabajar, ¿eh, banquetes? Así no se puede trabajar. Vuestro local más 3%, quizás. Pero son todas mías, tío. Es que todo lo que tengo por aquí... Me cago en la... Tendré que esperar un poco. A ver si de aquí puedo importar algo decente. Olivos, que también sean míos. Mal, ¿eh, manquetes? Mal asunto. Faltan importaciones. Faltan importaciones. ¿Cómo va el tema diplomático? A ver, un momento. Podría tener una redacción diplomática más. Y no sería tontería. Una redacción diplomática más. Lo que pasa es que no quiero gastar tampoco influencia política ahora. Pero bueno. Podría funcionar. No obstante, no tendré alguna postura que haga más feliz a mi gente. Oh, postigo... Postura apac... Uh, lo que he encontrado, manquetes. Lo que he encontrado. Postura apaciguadora. Declive de expansión agresiva más 0, 20%. Esto es lo que voy a hacer. Me da mucha pena esto, ¿eh? Porque voy a perder mucho dinero. Igual consigo un poco de dinero y después hago la postura apaciguadora. Sí, voy a mantener un poco la postura mercantil. Y después haré la postura apaciguadora. Quiero conseguir algo de oro. Y después ya me cambiaré. Es que si no pierdo mucho oro, ¿eh? El 25% de 33 es mucho oro. Ah, vale, vale. Pero esto... Acordaos, manquetes. Esto tengo que hacerlo. Que no se me olvide. Venga, va. Los beneficios del poder. Este hombre tiene un enemigo. Vale, vamos a ver qué hacemos con él. Con unos sobornos y unos matones, ¿resolveremos esto? O no merece nuestra atención. 30 de oro, ¿eh? Me cago en la hecha. Y obtendríamos 5 de tiranía. Esto no me interesa. No, 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 no. Ahora justo no me interesa. En otros momentos sí, pero ahora no. ¡Me ha despreciado este hijo de la gran puta! Me cago en su puta madre. Perdón, chicos. Chicas. Disculpadme mi mala lengua. Pero me han despreciado. Este malparido me ha despreciado. Después de todo lo que he hecho por él. Estoy despechado, manquetes. Lo intento otra vez. Es que como me voy a despreciar... Voy a intentar una vez más, ¿eh? Si me voy a despreciar, pues... Me cagará en el pecho o algo, no sé. A mí me interesaría si puedo separar... Un momento. ¡Aj! No puedo. ¡Ah! Quité la mancha forzada para nada. Ahora os explico lo que quiero hacer. Vale. 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 5 de tiranía, tíos. Es que no quiero conseguir más tiranía. No quiero más tiranía. Esto no merece nuestra atención. A todos les gusta el oro. Le puedo dar 250, que es una locura. Le puedo dar 100, que es admisible. Le puedo dar 50. Voy a darle 50. El navío del estado. Octavius Curius, quien ejerce la filosofía con gran fama, cree que el mundo estará libre de males sólo cuando los reyes y los príncipes de este mundo adopten el espíritu y el poder de la filosofía. El navío del estado debe ser conducido sólo por hombres con sabiduría, benevolencia y autoridad. Este hombre ha identificado que Carquinos I, Agatocliz, tiene potencial de aprender las verdaderas virtudes de un gobernante bajo su tutela. ¿Qué edad tiene este hombre? Porque se me va a morir en cualquier momento. 68 años, está mayorcico ya. Si hago esto, este hombre se convierte en filósofo y me daría dos de legitimidad. Voy a echarlo porque me da más popularidad. Se muda a Elis. ¿Este hombre quién es, tío? Tiene 10 de fervor y 9 de sutileza. No está mal. No es malo este tío, ¿eh? No es malo. Pero esto significa que pierdo mi filósofo. ¿Dónde está el filósofo? Este. El Catius. Con los problemas que eso me traerá. Que seguro que voy justo con el tema de las familias. Uy, perdón. Me golpeó el micrófono. Que seguro que voy justo con el tema de las familias y me da problemas. Si quito un catio. Están justos. Ah, me duelen el alma pero vamos a echar a esta persona de mente de aquí. ¿En serio? O sea, he hecho a un tío para que no se me enfaden y me viene la guerra civil otra vez. Dios, manquetes. Qué complicado está esto. A ver, había una cosa que quería hacer. Me ha ido de la olla completamente. ¿Qué quería hacer? Mierda, se me ha olvidado. Ah, sí, sí. Uf, 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 uf. Tantas cosas que puedes hacer que vamos. Vale, tengo a estos tres esclavos aquí. Me parece que vamos a organizar un combate. Magna Grecia, Magna Grecia. Vale. Vamos a organizar un combate entre estos dos. ¿Puedo venderlo a esclavistas? No. Ejecutar, no. No puedo organizar un... Un debut. No es mujer. Ah, vale. ¿Dónde está? No puedo... Qué pena. Bueno, pues nada. No puedo... Hombre, podría ejecutar lo que me daría de popularidad, pero me daría tanta... tanta tiranía que no me interesa. Bueno, pues lo voy a vender a los esclavistas. Me saco un poco de oro. ¡Hala! A cascarla. Aunque... No sé si me... No sé... Mierda. He conseguido tiranía sin darme cuenta. ¡Joder! No me acordaba que me daba tiranía eso. Ahí me he equivocado. Bueno, da igual. Ya tengo un poquito de oro. Y con esto, manquetes, lo primero que vamos a hacer y más importante es de nuevo tratar de construir más cortes de justicia. Vale, aquí tengo ya estas. Vamos a ver dónde puedo construir más cortes de justicia. Vale. Esas cuatro van para allá y avanzamos. Vale, estos ya han llegado por fin. Voy a hacer la navisis aquí. Vamos a ver cómo van. 89. Vamos a apagar estos 15. Vale. Vale. Y esto de aquí vamos a ver qué sitios me afectan. Vamos a ver, banquetes. Espina y Vicus Aventia. Espina y Vicus Aventia. Estos son los dos únicos sitios que me afectan de esta provincia. Así que no voy a gastar aquí un asentamiento. Podría construir aquí. Legación provincial. No. Asentamiento tribal tampoco. Estaba mirando a ver si tenía algo que me diese más lealtad. pero no veo nada que me dé más lealtad aquí. Velocidad de asimilación. Velocidad de migración. No. Nope. Nope. Podría hacer lo de los esclavos. La finca de esclavos. Ah, no. Pero no aumenta la felicidad esto. No es como el molino. Pensaba yo que le aumentaría la felicidad como el molino pero no. Vale, pues entonces de ahí nos venimos aquí. Y haremos de nuevo la navisis aquí. Que aún así... Uh, dale una buena impresión. Vamos a ver. Bastante, bastante y bastante. Vamos a darle de nuevo el oro aunque a mí me quedó un bancarrote durante un turno. Pero bueno, ya está. Apañado. Terminé la guerra civil del pueblo frigio. Bueno, han terminado. Muy bien. Me parece maravilloso. Vamos a ver cómo va frigia. O sea que han tenido una guerra civil pero bueno, ya están otra vez como potencia tochita. Vale. guerra civil y manquetes. Guerra civil guerra civil O sea, los gobernadores que he puesto que les he dado más popularidad me vienen en contra, tío. Azandor o Timoteiz O sea, los Timoteiz de verdad con yo todo lo que he hecho por esa familia me lo pagan así, eh. Dichosos malparidos No hay importación que valga aquí que asco. Pues voy a coger la cerámica por lo menos voy a conseguir o la tela si consigo más dinero. Por lo menos algo es algo. Lo bueno es que luego podré venir aquí manquetes y ver mis importaciones y exportaciones y ver cuáles quiero mantener y cuáles no. Supongo que aquí lo podré hacer más rápido. Vale, manquetes dicho eso vamos a ver cómo hacemos para no liarla vamos a ver este tiene más poder ¿dónde está? Este de aquí Eliminar rival no Revocar propiedad difamar reputación No estaría mal cargármelo no sé si puedo cargármelo de alguna manera Llevar a juicio no Revocar propiedad Ala Difamar reputación podría hacerlo pero me daría todavía más tiranía no lo voy a hacer por ahora Vamos a ver si alguno de estos es corrupto Mira, este es corrupto Podría llevarlo a juicio pero es que joder le he metido precisamente para que no me la líe y me la va a liar Podría sobornarle por ejemplo que le daría más corrupción 15 de lealtad a mi favor Bueno, ya veremos cuándo las cosas se vayan complicando más Ya veremos cuándo se vaya complicando más esto Este de aquí Vale, menos mal que he cambiado antes lo de la asimilación Me pasa que la religión dominante no es la religión del estado bla, bla, bla Pero a ver Y tienen muchísimo malestar Tienen tanto malestar que no puedo modificar nada ahí Principalmente el malestar que tienen es sobre todo manquetes pero sobre todo producido por la expansión agresiva que es un 95% es que es una locura Estas expansiones agresivas es una puta locura Es una locura insana Despreciado por este cabrón Es que es que te doy dos hostias Pues nada y qué joder son manquetes Vamos a hacer las navisis aquí Y vamos a ir a los diferentes sitios Florentia Y que hago una leche manquetes Qué líos me está poniendo ¿Qué pongo a este tío y me desprecio? Es que de verdad Mira que me lo he currado ¿Eh? Le regalo gladiadores todo le regalo y nada Mi amistad rechazada cruelmente corte de justicia Estoy gastándome un dineral en malditas cortes de justicia que no quiero para nada Bueno puedo invocar un augurio Si acumulase 400 de oro podría hacer un invento que me daría más felicidad A ver si puedo acumular mucho oro manquetes Vamos a ver si puedo acumular 800 400 y 400 Es que no tengo que hacer primero Vamos a construir manquetes Objetivos claros ¿Vale? Primero Los vamos a listar Primero manquetes Hacer las cortes de justicia Dos Hacer las anabisis Tres 400 de oro Para el invento Y 400 de oro para el lugar sagrado Y así podré meter algunos algunos objetos sagrados Quizás aquí por ejemplo Y con esto mejoraría las cosas Vale Vamos a ver Moral de tropas Velocidad de recuperación de ejércitos Con este puedo aumentar la velocidad nacional de las personas libres Así que voy a hacer eso Es el que más me interesa ahora Y vamos a ver lo que tenemos por aquí Bueno Este primero Y luego el otro Listo Vale Más cositas Vino Y se fue Listo Vale ¿Dónde está mi gente? ¿Están aquí? Es que no los veo Aquí están Vale Anabisis de nuevo aquí Estoy gastando un montón de influencia política Y encima ahora ha ganado muy poca influencia política Aquí no estoy Bueno No estoy los 56 Por lo menos me da algo más de tiempo Estoy ganando muy poca influencia política porque al tener la espasión agresiva ganó un menos 7% Y encima es corrupto Hola ¿Qué dices? Le ha salido gota a este hombre Al final la edad nos alcanza a todos Incluso los sacerdotes y los cirujanos se quedan sin respuestas a enfrentarse al inevitable deterioro del cuerpo humano ¿Cómo le sucede a Carquinos primero a Gatoclid? Y algo que me faltaría es que encima se me muera O sea ya sería el copón Vamos a ver si podemos arreglar sus problemas Tiene gota No puedo solucionar esto Salud menos 1% Arreglar adopción No, no, no Influencia de personaje no Si soy yo este Ah, claro Puedo planear un asesinato Joder pero esto me daría todavía más expansión agresiva No No, es justo lo que no necesito Vale Podría influenciar un personaje Perdería popularidad Podría influenciar a un personaje Quizás al gobernador este que tengo entre manos pero quiero que me suba primero un poquito la la popularidad Uy, encima me baja Buah Me gustaría que me bajase un poquito esto O sea, que me subiese un poquito esto y luego hacerlo de influenciar el personaje Eso estaría bien Ejitidad la tengo al máximo por lo menos No, voy a volverse al fondo No, y la gota no me la puedo quitar Bueno, pues nada Me la como Vale, vamos a hacer las navisys aquí Mira, también puedo hacer colonias militares O tendríamos uno de tiranía y un sicel y otra persona libre aparece en outelounión y pagaría esto Bueno, sí pero perdería lealtad ya lo que me faltaría Ana, anabisis Me confundo lo de esto y la lío gordísima Vale, anabisis aquí Lo bueno que como digo es que esto al menos me da un poco más de margen me da un poco más de tiempo antes del gran problema 32 meses guerra civil me cago en la leche ¿Cómo soluciono los problemas con este hombre de manquetes? Este es el cabrón que me la está liando No tengo ningún corrupto que no sea gobernador ¿Verdad? No Solo este Y de este olvídate De este olvídate Este ni tocarlo nada Este me voy a olvidar completamente De este me voy a olvidar completamente y voy a ver si puedo solventar problemas con otro A ver 46 Es este el de 30 Es este gobernador que yo confiaba en su lealtad y me la ha jugado muy feamente Si le diese carta blanca me daría 20 de lealtad y vamos a ver y aumentaría su corrupción mensual ¿Qué edad tiene? 31 Voy a darle carta blanca y sobornarle Voy a darle uff 100 de oro me cago en la leche A ver si me quito el problema de la guerra civil Dar carta blanca Mira Solo con dar carta blanca lo cual está muy mal no lo hagáis nunca eso es ser corrupto Solamente con eso por ahora evitamos la guerra civil manquetes ¿Vale? Veremos a ver cómo continúa esto Las problemas están aquí manquetes Muy pronto tendremos guerra civil Si os ha gustado manquetes dadle un pedazo de like y si no os ha gustado ponedme en comentarios por qué Ya sabéis manquetes que con vuestro like me ayudáis mucho Así que como siempre manquetes vamos a por esa guerra civil vamos a ver si la evitamos y si no a ver si la ganamos Anquetes sed felices divertíos ¿Vale? ¿Vale?